El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 ha presentado una semana cultural en la capital china. Uno de los eventos destacados es una actividad en donde coleccionistas y amantes del deporte pueden intercambiar insignias. Las actividades relacionadas con el intercambio de insignias tendrán lugar en este centro cada sábado antes de las Olimpiadas de Beijing y diariamente durante los Juegos. Hoy he conseguido 10, he visto muchas de mis insignias favoritas y además he hecho algunos amigos en el evento. El centro se ha establecido recientemente y se ha convertido en el recinto oficial de intercambio de insignias más grande de cara a los Juegos Olímpicos. Los organizadores han declarado que esperan que atender a este tipo de encuentros haga que aumente el interés de la población por el evento olímpico. El centro de comercio es una plataforma donde la gente puede intercambiar sus colecciones. Esperamos que la gente que venga aquí pueda compartir sus ideas sobre los Juegos Olímpicos. También esperamos que el evento sirva para promover el espíritu olímpico. Originaria de Atenas, la insignia con el emblema olímpico se utilizaba como distinción para los atletas, las autoridades y la prensa. Más tarde, los propios atletas comenzaron a intercambiar insignias como muestra de buenos deseos, acción que acabó por convertirse en tradición. Durante la Semana Cultural se mostrarán más de 9.000 insignias aportadas por más de 60 coleccionistas. Hasta el momento, 662 forman parte de una lista de productos oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, de las que 320 son edición limitada. CGTN en Español